La Fundación APSI y el Centro de Investigación y Promoción Social presentaron este jueves cuatro informes en materia de derechos humanos que señalan desafíos en la protección de los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda, los dominicanos descendientes de haitianos y los ciudadanos con discapacidad. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil llamaron al gobierno a desarrollar programas de capacitación, articular acciones con las organizaciones, asignar recursos para garantizar derecho y fiscalizar la aplicación de las leyes. Tenemos marcos legales importantes y establecidos en la República Dominicana. Hay la necesidad de cumplir la ley, de cumplirla garantizando el debido proceso y que además las leyes tienen que ser para garantizar derechos justamente y que hay que traducirlas en políticas públicas y asignación en el presupuesto general del Estado para garantizar esos derechos. No es simplemente tener formulada una ley o establecerlo en la Constitución como constatamos que están, sino avanzar hacia que el Estado garantice los derechos. Los informes fueron socializados en el marco del proyecto Un Foro para Todos, donde se impartió un taller a más de 30 representantes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades, monitorear y promover los derechos humanos.